Hola a todos y estamos aquí en un nuevo vídeo de Monster Legends y esta vez os traigo el vídeo enseñando a Darmis al 130 Si, sé que no lo tengo al 130, lo voy a subir ahora mismo Está ya todo listo, solamente le tengo que dar la comida y lo tengo full X Así que puede salir un vídeo bastante guapo con este super mega Darmis Para subirlo al nivel máximo, para el que no lo sepa son 17 Darmis Y si no tenéis a Darmis a más del 100, no sé que esperáis Es un monstruo muy bueno ahora mismo en el juego Es bastante barato de comprar, de hecho está a 800 fichas en la tienda Creo que lo van a quitar dentro de nada, si es que no lo han quitado ya O sea, veo que han puesto células de Holter Pet sueltas Han metido a Alcet Pet que no estaba en la tienda, me parece que ese es nuevo Y a Darmis no lo han quitado, veo que sí que están a 800 Pues sí que han hecho cambios, han puesto bastantes cosas Han metido a General Shanara, Nishant, bueno han metido varios generales Pero bueno, realmente aquí lo que renta es comprarse a uno de 800 fichas O sea, porque Ciennatura y Tetispet lo puedes subir también de nivel comprando bastantes Pero lo suyo aquí es comprarse a Darmis que está a 800 fichas Yo me compro 17 copias y lo puedo subir También lo puedes hacer con General Urias, Shanara, Alces y Holter De hecho Holter me parece que me lo voy a comprar No tengo ninguna copia, pero sí que si veo que puedo borrar bastante rápido copias de él O sea, bien subirlo, porque en Metal no tengo ningún monstruo bueno O sea, tengo varios buenos, pero no ninguno más del 100 Bien, puedo subir a Timerion, pero tendría que perder uno de los Timerion que no quiero perder Así que me parece que mi siguiente opción va a ser Holter Entonces bueno, como digo, vamos a lo que es el vídeo mismo No te distraigas, sube a Darmis al puto nivel 130 Y así que aquí vamos Los ataques que tiene puestos son los que ya se les va a quedar Así que si quiero hacer algún cambio pues se lo hago ya sobre la marcha Porque como sabéis se pueden cambiar las habilidades de aquí con el botoncito cambiar habilidades Por si acaso, pues imaginaros que quiero alma de dragón para tener precisión Pues me la puedo añadir Que realmente no sería mala opción Para alguna pelea y tal, el alma de dragón no sería mala opción Porque me da precisión, que es muchas veces lo que me falla en el puto Darmis Que no cierta los ataques al cabrón Entonces bueno, estamos viendo las estadísticas totales de mi Darmis 14.487 de fuerza 46.000 de vida 6.100 de velocidad Runas X, pues sin runas, aquí estáis viendo las estadísticas Bastante, bastante elevadas De hecho, vamos, si comparáis a Darmis al 130 Con cualquier legendario de fuego se lo revienta No tiene ni comparación con ningún legendario al fin Si ya está al nivel 130, pues sí, porque tenga rival Quizás el VIP de fuego sea mejor que Darmis al 130 Pero a ver quién tiene los huevos gordos de conseguir un VIP al 130 Aparte de los típicos chinos de por ahí Que les sobra la pasta Yo no, así que yo pues aspiro a un Darmis al 130 Por cierto, tengo casi para subir al Voltaic al 130 Así que también, si este tipo de vídeo os gusta Haré también un vídeo con Voltaic al 130 Bien, los ataques que le tengo aprendido Por si alguno los quiere copiar y tal Son corte definitivo Un ataque muy potente, un objetivo con quemadura Un resplandor de furia Un grupal que no quita demasiado Pero los quema Y me viene bien muchas veces Para que el turno se salte Lo dejo a lo justo de vida Para que con quemadura muera Y se salte El turno del siguiente Tenemos pues, tajo definitivo Que con la fuerza que tiene este Darmis Normalmente mata a los tres de un golpe Y dragón enloquecido Que es el ataque que casi nunca uso Y es lo que no me convence De hecho, ya digo, cambiarlo por Alma de Dragón Quizás sería una buena opción Básicamente porque Alma de Dragón Te da ese 50% de precisión Creo que es Y es lo que muchas veces te hace falta Esto te da daño doble Y no da un 50% del daño entrante Durante dos turnos Lo cual te hace aguantar todavía más Y el daño doble Pues ya digo, es muy útil Pero es que hacer esto Y luego tajo definitivo Es jugártela A que el ataque falle Y en cambio, Alma de Dragón No te aumenta tanto el daño Es potenciador normal Pero al menos te das precisión Así que me lo pensaré Ahora mismo no le voy a cambiar Porque serían gastar 20 gemas Un poco para nada Pero que sepáis que no es mala opción Ese cambio que os digo Porque te aseguras De que el ataque no falle Eso sí Tienes que tener a alguien en el equipo Que los congele y tal Entonces Vale, voy a elegir por aquí Mira, el tirón se me ha quitado Voltaic Porque lo estoy subiendo al 110 ya Así que Ponemos en el hueco de Voltaic A Darmis Que no es seguro Que más todos del tirón Porque no repite los ataques Pero sí que va a quitar Bastante más que Darmis O sea que Voltaic De un tirón Así que sin más Vamos a las peleas Vamos a hacer 3 peleas Por aquí en el PvP Buscaremos gente en condiciones Ya que tenemos aquí Un equipo tocho Porque Baruna también está Full X y al 115 Eso sí Le he quitado las runas A Timerion en grupales Porque me ha hecho falta Hace cambios para una guerra de alianza Pero bueno O sea que Baruna tiene menos velocidad Pero eso sí Creo que tengo el templo activado Por lo que encima Darmis está Aún más potenciado No sé si cambian algo Las estadísticas Igual a lo mejor no No sé Es que no me sé Que estadísticas ponía antes O igual ya venían potenciadas No sé Pero que sepáis Que tengo el templo de runas Activado por la guerra La que hay Vale Esta pelea para calentar Puede venir bien Son 3 al 100 Pero las runas son más o menos altillas De todas formas Le saco un montón de ventaja Pero digo Para calentar Puede venir bien Entonces bueno A ver si congelo Tetic del tirón Perfecto Y ahora tenemos Vía libre Para comprobar La gran potencia de Darmis De hecho Voy a usar detección temporal Porque si la vuelvo a parar Uso alma de dragón Y veréis lo que puede llegar Vale No ha funcionado Lo que sí puedo usar Es recuperación desactivada No creo que dé ningún problema Voy a usar alma de dragón De todas formas Tengo ancla robusta Para volver a parar a Tetis Por si acaso Así que Alma de dragón No perdón Dragón enloquecido Que me ha confundido de nombre No me matéis Pero bueno Me referí a este ataque Que da 100% más de daño Y a ver cuánto puedo quitar ahora Tengo ganas de ver Cuánto quita ese tajo definitivo Que va a fallar En al menos Dos monstruos Vale Vamos a utilizar ancla robusta aquí Para que no dé por culo Tetis Que puede utilizar cualquier ataque Que me joda Creo que con 0 de cooldown Tampoco voy a utilizar demasiado Pero por si acaso Bien Y llegó el momento El momento del tajo definitivo De Darmis Si a primero Resplandor de furia ¿Qué? Resplandor de furia Y en ese momento Se los carga a los tres Corte definitivo Ni te cuento Y tajo definitivo Obviamente Tiene que matar a los tres Porque si lo mata Ya el grupo al flojo Y a este Increíble Lo que tiene que quitar A ver 11 112.000 de vida Es decir 11.000 No 112.000 de vida Que ha quitado Con el 100% más De daño Ole sus cojones Increíble el daño Eso sí Podría haber fallado Y de hecho No falló ninguno Es lo extraño Supongo que porque Esta pelea estaba ganada Cuando la pelea está reñida Falla el puto ataque seguro Bueno Viendo que ya está el 130 Y que tengo dos runas de fuerza Porque por cierto Chicos Un cambio muy común Es que una vez que se tiene Darmis al 130 Se le cambian las dos runas de fuerza Que tiene Por dos de velocidad Y una sola de fuerza Porque normalmente Ya me habéis visto Que le sobra daño Para matar a cualquiera Pero si encuentro Alguien con monstruos al 130 Veréis que no Que no sobra tanto el daño Este lo tiene al 115 Vamos a buscar a alguien Con A ver si consigo Que al menos tenga uno al 130 Y que sea posible Meterle un ataque Porque veréis que no quita tanto Aparte de que si la pelea Está complicada No voy a poder tener El daño doble Como he tenido ahí Así que voy a intentar buscar Aunque la pierda Da igual Si en el caso Es una pelea complicada Que se vea que el Darmis No es dios en todas las peleas Tampoco es Mira Esta pelea es Igual debe ser difícil Porque va a atacar Tetis primero De hecho Me puede reventar Simplemente porque ha atacado primero Pero bueno Puedo usar objetos de energía En ese caso Vamos a probar A ver que pasa Aquí De hecho tiene el otro Muchísimo mejor equipo que yo Me congelan a Darmis Nada más empezar Ahí pues nos han jodido un poco Y la cosa ahora es que Si no congelo a Kais Me puede pegar un ostión tremendo No ha congelado Me cago en la puta Ahí a ver que me hace Resplandor de estrella La puta que me parió Vamos Me mata ya Es que Me ha dejado la mierda El cabrón de Kais Me ha matado al Timerion Que era mi única Oportunidad Bueno si no me congelan Le voy a echar todo el mundo Uff No pero es que ha atacado a Tetis Y Kais Otra vez no puede ser No Ha perdido la pelea Mis bojos Putas Que cabrón el otro Había pocas posibilidades Teniendo en cuenta Que ha atacado a Tetis primero Venga Otra vez Esta vez hago otra pelea Contra alguien En condiciones Pero Si puede ser que ataque yo primero Bueno tampoco tiene por qué No mira Este tiene un 115 Bueno este va a ser más rápido Que yo igualmente Si Y además aquí Lo siento pero creo que no me la juego 5800 Bueno ataca Nada Creo que no me voy a jugar Bueno podría si Podría jugármela Pero bueno si Me la voy a jugar A tomar por culo Quiero probar el dar mis contra Alguien de nivel alto Pero es que Aquí está Me lo veía venir Quiero utilizar este ataque Y ahora bueno Tengo que usar el objeto Porque si no he perdido Si dejo atacar a Voltaic He perdido Así que yo lo siento Me duele en el alma Tener que hacer esto Pero lo tengo que hacer Porque si no se pierde la pelea ¿Dónde está el objeto este De recargar energía? De hecho creo que tengo varios compradores Bueno lo uso bastante Para este tipo de situaciones Y no me digas que no tengo ninguno comprado ahora Cago en la puta ¿Dónde está? Además creo que lo han cambiado Y ahora vale gema Si es que no lo han quitado del juego No, no, no lo han quitado del juego Por favor no me digas eso Justo ahora Voy a azul ¿Qué hace? Velocidad No, esto no Todo aquí Energizante No me joda Que lo han puesto por gemas Su puta madre ¿Y ahora qué hago? Yo no voy a gastar 5 gemas En la mierda esa ¿A qué uso tiempo congelado? En algo me tendré que gastar Las mierdas de objetos Esto que hace Evita que el enemigo ataca Durante 3 turnos Perfecto Tú me sirves Voltaic A tomar por culo Venga Podemos seguir la pelea Tranquilamente ahora Me gustaría que me salga El especial de Darmis Por cierto A ver si me sale el especial Y vemos cuánto quita A ver no me jodas mucho Ledobech Que te estoy viendo Me cago en tu puta madre De verdad Mira que había gente A la que atacar Y me congelas Al puto Darmis Menos mal que el objeto ese Dura bastante Vamos a utilizar Detección temporal En Tetis Que no quiero que me hagan la misma Bien, no ha fallado Perfecto Pues recargamos Aquí me tengo que joder un poco Porque me ha usado El congelado en Darmis Bueno, barco fantasma Le puedo servir Paro a Ledobech Seguro Igual paro también a Tetis Antes quitó 112.000 Con un 100% más de daño Es decir Que hubiera hecho Más o menos 50.000 de daño Un poquito más realmente 56.000 de daño Sin el potenciado En teoría Aquí podemos recargar Que están parados los tres En teoría Ahora debería de quitar 56.000 Pero vais a ver Que contra gente De más nivel Contra mucho De más nivel No se quita tanto Si no fallara el ataque Bueno, mire Me ha salido de arremetida De la coñera Pero es que claro Quiero que veáis Cuánto quita el grupal Putada, ¿eh? ¿Qué hago? Puedo esperar, ¿no? Este nivel tiene 105 Y este 110 Solamente lo veríamos Con este Pero quiero hacerlo Lo siento Quiero hacer esto Para que veáis Porque me sirve Para explicar una cosa ¿Veis? No quita lo mismo Ha quitado 49.000 a Tetis Y 52.000 a Voltaic ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque según el nivel Si tienes más nivel Que el otro Quitas más Yo la verdad Que no sé Que algoritmo Sigue Social Point Para determinar El poder de los ataques Está claro Que influyen Dos cosas esenciales En las estadísticas Del monstruo Es decir Si tú te vas al monstruo Va a influir Por supuesto Que tenga más potencia O menos Estáis viendo ahí, ¿no? Para eso sirve ponerle unas desbuerzas Aumentar la potencia del monstruo Pero es que luego está La potencia propia del ataque Que es esto que veis ahí De la barrita Que en la wiki está por un número Que te pone 65 de daño 70, 85, en fin Esas cosas Que si veis aquí Pues está casi al tope Esto quitaría una jartá ¿Qué pasa? Que todavía influyen Algunas cosas más Como los elementos Si es de fuego El otro es de agua El otro es de planta En fin Todas esas cosas influyen también Y luego está el factor Que casi nadie tiene en cuenta Y es el nivel Si tu monstruo Tiene más nivel Que el otro Va a quitar más Eso casi nunca se ha tenido en cuenta Porque todos los legendarios Han estado siempre al 100 En cualquier guerra de alianza Pero ahora que están Los niveles del 100 al 130 Está el problema De que te encuentras Un monstruo al 130 Y no te crees Que pueda quitar tanto Y te quita mucho Y es por eso Que te estás sacando a nivel Y no te das cuenta De que te puede quitar tanto Entonces por eso Que la gente le quita Una runa de fuerza Y la cambia por una de velocidad A Darmis al 130 Porque cree que ya quita bastante Pero cuidado Porque si os enfrentáis A alguien al 130 No le vais a quitar Tanto De hecho Con una de fuerza No lo matáis De un grupal Así que yo por esto Le he dejado las dos de fuerza Por si alguna vez Me enfrento a alguien muy fuerte Que lo pueda más Seguir matando Voy a pagar 5 gemas más ¿Vale? Para hacer otro combate más Antes de terminar el vídeo Creo que Bueno, he perdido un combate Y debería de De buscar otro enemigo fuerte A ver si esta vez le gano Y quedar por lo menos En un 3-1 Estaría bien Si no, pues Si pierdo Quedo en un 2-2 Quedaría aún peor Pero bueno Vamos a intentar ganar A alguien más Como digo Eso El nivel La verdad Que se nota un montón Mucha gente Me preguntó En el directo Ayer ¿Merece la pena Subir a Darmis Al 130? Como estáis viendo Es una bestia Si, merece la pena Subirlo Pero teniendo en cuenta De que Vais a dejar de lado Todos los demás elementos Yo por ejemplo Es que ya tengo Baruna al 115 Pero si no lo tuviera Debería de haberme Comprado bastantes Tethys Para tenerlo Mínimo al 115 Y tener a Darmis Al 115 Eso merecería más la pena Que tener un Darmis Al 130 Y un Tethys Al 100 ¿Vale? Tener en cuenta Eso Que tenéis que tener A buen nivel Casi todos los monstruos De todos los elementos De hecho Tener ahora mismo Legendarios al 100 Es una basura Ahora mismo Lo que está a tocho Son los legendarios 110, 115 Y para arriba Por supuesto Y la mayoría Los tienen Así que Más que nada Por los generales Así que eso Intentar tener Todos los monstruos A ese nivel Uy Ahí había un De estos al 130 Pero ni me había fijado Porque Vale Bueno Esta pelea Igualmente Está guay Aunque Está el problema De siempre Del Voltaic De hecho Me va a joder bastante Pero bueno Lo intentaremos A ver Que tal Por favor No uses Devoradores de energía Ah Pero si te hago yo Primero y todo Anda que bien Bueno Entonces ya cambia la cosa Ya la cosa Cambia un poquito Vamos a usar Cascada Inundante Y no congelo Al puto Tetis Bueno Por lo menos He congelado Voltaic Me gusta Devoradores de energía Cosa que me jode Pero como su Voltaic Está parado Mira Por lo menos Mira Estado inicial Si quiero utilizar Que recupero vida No ves lo que me ha quitado Tetis Con un simple Devorador de energía Simplemente porque me saca Bastante nivel altimerion Me ha quitado un buen cacho A ver si me lo curo todo 8000 No sé si me lo he llegado A cura todo Si Me lo he curado todo Si sale el especial Ahora No nos salen Y dejar que ataque Ahora mismo Timerion Es un poco jugármela Pero bueno Que se le va a hacer Ecualizador Ah mira Pues eso la verdad Es que me importa Bueno me ha quitado Un buen cacho Ojo cuidado Que me ha quitado Un buen cacho Bueno no puede atacar Tetis Yo espero que no ataque O sea Y usa el especial Me cago en tu puta madre De Tetis De verdad Y va a ir a darme Y lo mata Porque es porque Tengo una suerte increíble Mira que lo he dicho Digo Por favor que no use el especial Pues toma el especial No va a empezar Coño Y encima me tengo que cabrear En el vídeo A las 10 de la noche Gritando aquí Como un subnormal Porque me hace el especial Vamos a ver Todavía podemos ganar la pelea Pero es que ya no está Barmis Que realmente es el protagonista De la gran historia Que estaba aquí formando Bueno está preparado Voltais Que es el villano malo Vamos a revivir al bueno En Dragon Ball Que pasa cuando Goku se muere Que lo reviven Pues aquí igual Nadie se queja Si revivo a Barmis ¿Verdad? Ahora cuando llega el momento De que yo uso Pluma de Fénix Y de repente Le llega el turno A otro que no es Pero bueno Me tendré que joder Ahora le toca a Voltaic Y después a Varuna Aquí le toca de repente A Varuna Vale bien Me ha salido bien la jugada Creo que se salta el turno Del siguiente Cuando revives a alguien Pero tampoco me hagáis mucho caso Porque sigo sin entender Muy bien como funciona El juego en ese aspecto Vale Tranquilícete Voltais Tiene energía O sea Voltais Ya tengo en la cabeza Metido a Voltaic Darmis Tiene energía Puede atacar en el siguiente turno Tiene de por medio A Teti Y a Voltaic Y me voy a Voy a bloquear Y falla Me cago Como me hagas otro especial Es que te reviento Leipa Menos mal Ya me estaba viendo Digo falla Y me vuelve a matar Al Darmis Porque además Quitó 24.000 O sea que me lo volvería a matar O sea yo es que Me vuelve a matar Al Darmis En este momento Yo ya es que lloro Pero por suerte No ha pasado Por suerte Vale Vamos a utilizar Recuperaciones desactivadas No Daño a un bucle Me daría No Me da dos turnos He extrañado Vamos a usar Recuperaciones desactivadas Para que el Timerion No dé por culo Justo después Vamos a ver Que podemos hacer con Darmis Si me ha salido el especial Estaría guay Para ver cuánto llega Que quitar Pero vamos Aquí obviamente Tengo que hacer el tajo definitivo Para matar a los tres La cosa es que no falle Y a qué nivel Fijaros Aquí ya quiero que os fijéis Porque tiene a 115 A voltaic Y 120 a tetis Ya no va a quitar 49.000 como antes Va a quitar un poco menos Así que ahora veremos Cuánto quita Quita 45.000 a voltaic Y falla Pero tío Tetis Deja de esquivarme todo Coño Se me ha esquivado todo Hija de puta No para A ver Tiene un 25 Menos de precisión Ah mira Tiene que recargar Es verdad Que he usado recuperación desactivada Que ya me veía Que encima iba a congelarme a los tres Bueno los tres no Así que ya Si me congelas a Timerion Aplaudo con las orejas Pero no ha pasado Vale Vamos con detención temporal Paramos a tetis Ya por fin Y le usamos un corte definitivo ¿No? Estaría guay Vale Voy a recargar el mejor paso De tragarme la animación Con un rep Hostia Si es que tiene un daño increíble El darme Si es esta Con un resplandor de furia Quito 26.000 Al tetis Vamos a usar el corte definitivo De todas formas A ver cuánto quita Quita 51.000 Sin potenciador Le daño O sea es que con potenciador Te cargas a un euros Full x de vida Bueno no sé si hay tanto Igual me he venido arriba No sé cuánta vida Tiene un full x de vida A euros O como se diga Pero Tiene bastante vida Así que igual no lo mata Pero coño Le quita bastante Y encima lo quema Que es que ya en el siguiente turno Si no se muere Madre mía Los euros Que te estás enfrentando Entonces bueno Ya que me he tranquilizado un poco Me ha puesto de los nervios La verdad Ese último tetis Era No sé Flashman Equivaba todos los ataques Me usó el especial Justo en el momento indicado Al monster indicado Porque mira Me matas a Timerion Y yo os digo Bueno Se ha muerto uno menos Pero me matas a Darmis Cuando estoy haciendo un vídeo De Darmis al 130 No me jodas Es que serás hater mínimo Más que después vendrá tetis Y dará dislike al vídeo Seguro Yo me las juego Entonces Bueno Ya no hay mucho más Que enseñar en el vídeo Ya durante los siguientes capítulos Que le hacen Que haga de monster legend Pues supongo que Enseñaré un poquito a Darmis Presumiré un poquito de él Ya que estamos No hombre Simplemente Bueno Que hará alguna pelea con él Incluso guerras de alianza Futuras Que vayan saliendo Seguramente haga alguna pelea Con el Darmis Pero de momento Esto es lo que os puedo enseñar Cuatro peleitas en el PvP Os lo puedo enseñar también En mazmorra Por cierto Por si a alguien le interesa No sé De hecho a mí me interesa Si con agua Bendita matas a cualquiera Porque tengo a Harusami puesto Pero si Harusami Tengo runas X ahí puesta Que no es más Porque lo uso en mazmorra Ah bueno No, no, no No lo puedo utilizar Porque es tan rápido Que ataca antes Que Lota Es lo malo Es verdad Siempre me pasa igual Entonces no lo voy a poder utilizar Básicamente por eso Porque Lota Tiene una velocidad De 6800 Y me parece que Darmis La tiene bastante mayor 7800 Con el potenciador De Nereida Así que el problema es ese O sea Claro Lo puedo utilizar para mazmorra Pero sin el agua bendita Puede fallar Vamos Así Se carga todo el mundo Sin agua bendita Y no falla O sea que la mazmorra Te la pasas rápido ¿Vale? Sirve para pasar mazmorra Pues a ver Si el ataque es fuerte Aquí es que hay también 52.000 Porque el ataque es fuerte ¿Vale? Pero si no lo es Quitaría unos 27.000 Así Que necesitarías agua bendita Que por cierto Aquí quita bastante menos Porque los monstruos Aunque sean Arnus Están a mucho nivel De hecho estáis viendo aquí 130 drops de mental Y es lo que digo Aquí el factor nivel Hace que por ejemplo Aquí ya no mates De un golpe a los enemigos Quitas 35.000 Por lo que ¿Qué pasa? Aquí es cuando la gente dice Ah, Mipo tenía razón Con que no matas de un golpe A nivel de 130 Claro Si tú tienes el nivel 130 Y tú también Ya habéis visto que con el grupal fuerte Quitas 35.000 No todo De hecho Darmis tiene 46.000 de vida Así que si le quitas una de fuerza Le estás quitando mucha ventaja Contra monstruos nivel de 130 Así que yo Por esa razón No le he quitado las runes Pero Quizás si siempre os enfrentáis A nivel de 100 Ponerle dos de velocidad Es al final Atacar incluso antes Que un monstruo de efectos Os da muchísima ventaja En este caso Ataco dos veces Antes que el otro Así que puedo Sinceramente Puedo usar Resplandor de furia Por hacer algo Uso ahora Agua bendita Y recargo Y ataco con Darmis Pero bueno Porque Tiene gran velocidad Y ataca dos veces Pero no va a pasar así En todas las peleas Y aparte Estoy gastando muchos turnos Cuando lo que se busca En una mazmorra Es rapidez Quito 71.000 Y quitaría la mitad Si fuera poco efectivo El ataque Porque el grupal No es tipo legendario Como me gusta a mi que sea En las mazmorras Es tipo fuego Entonces cuando te salga Un monstruo Contra el que sea poco efectivo El fuego Vas a quitarle la mitad Así que cuidado con eso Porque incluso Podéis no matar De un golpe La mazmorra Ni con agua bendita Es el problema De los legendarios Que no tienen un grupal Tipo especial Pero bueno Como digo Muy contento con el Darmis Nivel 130 Creo que ha merecido la pena La espera para subirlo Porque más que nada Si la espera Bueno también el mal gasto De fichas Porque he gastado Una cantidad de fichas Increíble Exactamente Pues ya os digo Son 800 fichas Por cada Darmis Mira que yo lo compraba Dato He visto que hay gente Que se ha comprado A mil y pico del Tetis 800 por 17 Pues me ha costado 13.600 fichas Es que con 13.600 fichas Te compras Unas pocas De runas nivel 9 Cuando salen en la tienda ¿Merece la pena? Pues no sé En mi caso sí Porque ya lo tenía full X Pero si tenéis runas malas Igual os merece más la pena Comprar runas Son bastantes fichas Las que hace falta Así que como digo Si os gusta este tipo de vídeo Solamente tenéis que decírmelo Dejar un buen like En el vídeo Apoyarlo y tal Y si veo que os mola Pues haré el vídeo De... Bueno este no es mi Voltaik ¿Quién me ha tocado a Voltaik? Ese no es mi Voltaik Mi Voltaik es... Ah es que no está aquí Que se está mejorando Es verdad Es decir Me han raptado a Voltaik Y me han añadido un Mongolín De nivel 100 Aquí está mi Voltaik Este sí es el mío Ahí está De 105 a 110 Subiéndose Y para adelante Porque ya enseñé en el directo Pero tengo bastantes Voltaik guardados Que compré en oferta Ahí está 11 más Y alguien me dijo Por los comentarios Mismo Cabrón Que con 11 Voltaik No te lo subes al 130 Ya lo sé Pero es que son 11 Más las células Que tengo en el almacén Más el Voltaik Que ya está al 110 O sea que Yo hice las cuentas Y me faltan 80 células Para subir los 130 Que las pediré por aquí Ahora mismo estoy pidiendo De L2B Que también lo estoy subiendo Pero pediré también de Voltaik Y me parece que había alguien Que me dijo que me iba a donar Y si no Pues yo puedo hacer Un tradeillo por ahí Y seguramente Alguien quiera de No sé Tengo incluso Aquí en la cámara ¿Cuál era el último? Creo que era de tinieblas Aquí está ¿Veis? Tengo hasta de Nox de Condemend ¿Cómo se pronuncia eso? Nox de Condemend No Condemnet Vamos a dejarlo en Nox ¿Vale? Por el bien de todo Tengo células de Nox Porque salieron en la tienda Cosa que me extrañó ¿No? Salieron aquí O sea Tal como salen de Arseneid, Dracontium, Megapolares y Flip Pues salieron de Nox Las vi ahí Y digo Coño Células VIPs a gemas De un VIP que ni tengo Pues me las voy a comprar Y me compré 20 Pero no por subirlo Ni crearle unidad Sino porque Lo que sé Las vi baratas Las compré Y si alguien Quiere intercambiar de Nox Por Zayla Por ejemplo Que de Zayla Sí que me sirve Pues estaría bien A Zayla La tengo el 105 Pero no la uso Porque tengo volta Y que a más nivel Así que bueno Voy dejando ya por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Gracias!